Este es respondiéndole a la diputada Farideh Raful. Usted acaba de decir que yo lo que yo dije no es cierto, que estoy violando el respeto. Primero que todo, las negociaciones políticas siempre se han dado. Segundo, yo soy investigador, el director de investigación de Super Canal 33. O sea, yo tengo creo que experiencia suficiente en investigaciones para que mi palabra sea suficiente de que usted fue mi amiga. Porque incluso como yo sé que usted es pro aborto y pro gay, porque la gente no entiende. Y Sergio Carlos lo publicó. ¿Por qué usted sale en una foto con Wally? Porque usted está muy amiga de la izquierda de Estados Unidos. ¿Por qué usted lo es? Porque usted es pro aborto y pro gay. Eso también se sabe. Igual que sus hermanas, como Yolanda, cuando salieron del canal, fue nombrado de una vez uno de sus hermanos también en pro competencia. Entonces, mire, usted agarró y me dijo a mí que usted tenía esa información. Usted la sacó cuando quiso. Usted negoció políticamente. Eso no es un hecho penal, pero sí es un hecho que demuestra que usted es más de lo mismo. Por lo cual los dominicanos no deberían votar por usted en ningún otro cabildo. Gobierno limpio.